Bien, perrilla. Bueno, vénganse, vénganse. ¡Dámelo, perros! Vamos a darles en su madre. ¡Está la pinche puerta! ¡Está la pinche puerta de entrada! ¿Dónde está la pinche puerta? ¡Ay, güey! ¡Un corazón me bajó de chingadaso! ¡Ahora sí, vénganse! ¡Ya está la bajó de chingadaso! ¡Ah! ¡Vamos, rómpala, rómpala, rómpala! ¡Ahora sí! ¡Atravesaste sus defensas! ¡Ahora sí, chinganse esta! ¡Mucha suerte, ching! ¡Gracias, Asa! ¡Se logra! ¡Uy! ¡Me matan aquel golem! ¡Me matan a este golem! ¡Ahora sí, vénganse! ¡Se ve difícil, eh! ¡Ok, ya pasamos una defensa! ¿Y ahora para dónde? ¡Hay que matar esa torre, eh! ¡Esta torre! ¡Ok, yo ayudo, yo ayudo un poco! ¡A lo que yo pueda! ¡Gólem, bárale! ¡Nos golem pa' acá! ¡Déjale, pinche el golem! ¡Déjale a su madre! ¡Déjale a su hijo, déjale a su hijo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Oye, es que con los golems es mucho más rápido, eh! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Estamos esperando, eh! ¡Vámonos, go! ¡Uy, adentro todavía hay un pinche desmadrito, eh! Ahorita yo creo que tiramos esta y me voy a regresar y voy a ser de los que curan de los que curan porque si no, me van a matar a los golems ¡Aquí, mero! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Abre este wey! ¡Ok, hacemos esto y me los llevo a todos, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vengas! ¡Están enviando a sus guerreros más fuertes hacia ti! ¡Ah, el Plague in Brut! ¡Salió el Plague in Brut! ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡Vénganse, vénganse, vénganse, vénganse! ¡Aquí, tranquilitos! ¡Tranquilitos! Sí, vamos a hacer... ¿Cuáles eran los musgosos? ¿Cuáles eran los que regeneraban? Estos. Vamos a hacer unos cuantos. Ok, vale. ¡Me despido! ¡Nos vemos, Johanna! ¡Muchas gracias por haber estado aquí un ratillo, eh! Ok, miren, están regenerándolo. ¡Ayúdenlos, ayúdenlos! Ok, ahora vamos a hacer también unos de estos. Un poco más. Ok, uno, dos, tres... Ahí están. Uno, dos... ¿Cree que están regenerados o les falta? ¿Venlo por aquí? No, vénganse, vénganse. ¡Vamos los Brut de esos, eh! Ahí está. Está regenerando ahora. Ahora sí, vénganse para acá, vénganse para acá. Vámonos. Ahora sí les entramos en su madre. Vénganse todos. ¡Órale, aquí menos! Estamos contra todos, ahí. No puedo irme, aunque estén invadiendo los tigres. Ahí está. ¡Chíguenselo, chíguenselo! ¡No lo matamos! ¡No lo puedo matar! Ahí está, con todo. Ahí está, ahí está. Oye, a este no lo podemos bajar, eh. Estoy haciendo que traten de abrir esto. Mira, vamos a intentar... ¡Ah, ya lo matamos! Lo matamos. Vénganse todos ustedes. Ahí está. Contra estos. ¡Sobres! Venga, vamos, vamos, vamos. Uy, se rompió. ¡Eh! ¡Me he bugeado! Cuidado, que me bajan, eh. ¡Eh! 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 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ustedes vénganse conmigo! Ya, ni modo. Las otras tropas que se pierdan. Vénganse ustedes, vénganse ustedes. Tengo que ir a reponerme. Ni modo, las otras tropas se perdieron. Sí, se me hace que sí tengo que tomar las torres. Vamos a hacer más de estos. Y de estos. Y ahora sí. Que les cuide un poco la vida. Y es que todas las demás tropas se quedaron atacando allá en medio, ¿sabes? ¡Ese es para ese! Sí me hace el que me pone acá. Oye, ahorita te unas. Déjame acabo esta porque estoy un poco loco. Ahí está, vámonos a tomar esta. Sí, voy a tomar las torres primero como dijo atrás. Acabo de estar todos distraídos allá Ahora sí Con esta Se quedó uno allá, eh Se quedó uno allá viendo Gente ¿Qué es esto? Toma Todo lo que los piglins toman Lo guardan para la horda Uy, ya se puso un poco complicado, eh Te digo que se vengas tú Vente tú ¿Dónde están los demás? Vamos a atacar esta torre Ahí está, de una vez Que vaya cayendo Vamos a ir tumbando todos los lados que podamos Ok, ya tumbamos dos Vénganse Vénganse conmigo Van a tumbar esta ahora Ahí está Me quedan corazones Cuando me queden cuatro, me largo ¡Ah! Venga, venga, venga Me voy para acá ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me falta el otro Me falta el otro golem Vénganse, 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 vénganse Vénganse Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Uy, aquí no se puede Ya no tengo casi nada de De estas Hay que regresar Vénganse, vénganse Tengo, tengo seis Oye, que las batallas Duran mucho, eh Que le suban la vida Ok, a esta le subo Ahí está, estamos a tope, eh Yo creo que estas ya pueden subir la vida Literalmente Para si con esto lo armamos ¿Vienen todos? ¡Síganme los buenos! ¡Vámonos! La verdad me recuerda De la película de fragmentado ¿Te recuerda? ¿Cómo? ¿A qué parte? Ahí está, no, hombre Esto lo vamos a hacer de otro lado Va a ir por madre Ok Sí, ahí está Vámonos Sobre este A que mate a ese grandote ¡Holo! ¡Holo! ¡Holo, mierdo! ¡Hala! ¡Ah, ya! ¡WTF! Ese mato está loco, eh Ese güey me está matando Machín ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Me los van a matar ¿Verdad? Ya no tengo tropas Ya no tengo tropas ¿Dónde están los demás? ¡No manches! Es que no puedo matar a esos Están bien fuertes Voy a tener que nos curen otra vez Curación Regreso Pero bueno Ya tiramos más torres Eso me agrada No sé si hacer de otros No, creo que esto está bien Porque estos güeyes Avientan a distancia Ahora sí ¡Uy! Ese güey le vale madre Espérate Sigue atacando ¡Vámonos! Ya es que aquí En Widencrum Se hacía llevar Lordo Porque ¡Ah, sí es cierto! Ahora sí Vamos para acá ¿Y si entran directo De chingadazo A atacar aquí? ¡Ah, aquí no se puede! ¡Venganse, venganse, venganse! Hay que atacar Pues que ya no sé ni qué atacar Creo que hay que chingarnos A los grandotes de esos Lo que hay que hacer Lo único que creo que podemos hacer A estos A ese güey Ese hay que fregarse A ese güey A ese güey A ese güey Ese me cae el gordo A ese güey Mata todas las unidades Hay que defender Hay que defender Hay que defender Sí, tiene algo dorado Pero eso no sé Cómo afectárselo Se ha muerto Por fin Ok ¿Cómo le quito el hechizo dorado? Ah, lo mejor será destruyendo Esas torres Creo que sí Vénganse, venganse Vénganse, venganse Val de madre Por acá ¡Ay! ¡Párale güey! ¡Muévete! Si caben Si caben Acá están peleando Todavía Vénganse, vénganse Creo que hay que tirar Esas cosas, eh ¡Mira ese güey Se quedó trabado! ¿Dónde queda el otro golem? ¡Ay! Me está desesperando Que los golems Se quedan trabados Bueno, hay que tumbar esto El cuarto llevo peleando aquí Llevo como media hora, ¿no? ¿Qué es esto? 20 minutos llevo aquí De verdad O sea O sea Los feelings Están haciendo Un desmadre todavía, güey Y yo Desmadrando los de acá Aquí esta, por favor Esta, por favor Yo me cargo Yo me cargo Estos cabezones Me imagino Que hay que romper Esas cosas ¿Qué siguen saliendo De aquí? Órale Regrésate Te viviste, perro Esta hay que tirarla Ahí está Hay que tirar Estos ¿Qué? Nos regresamos Creo otras de estas Y directo al portal, eh Directo al portal Sin miedo, güey Oye, yo cuando iba a saber Que había una pinche torre Para el portal, güey Ahora lo sé Ahora lo sé Antes cuando me iba a enterar Nunca en la vida Habríamos de crear Estos Unos tres Para que les den vida Estos ¿Cuándo iba a saber Yo? No hay un portal Aquí Para que estos güey Se dieran de vida No, ¿verdad? No, veámonos Vámonos Que no se mueren Los antiguos ¡Hola! ¿Qué hizo ese? Espérate ¿Vieron cómo saltó? Se loco Vente, vente, vente Es que se ve bien obvio Que tenía algo el portal O sea, sí El portal se veía Que tenía algo Pero yo no sabía Que esa torre La teníamos que destruir Ahí está Ahora sí ¡Hombre de pedra! Acá vienen por la izquierda Unos perrillos Atrás de estos güeyes Tuman el portal Yo les doy en su madre Deberías de poder Tener una espada Con encantamiento Chidote También, ¿eh? Y tú con la espadita Ya sé Yo bien bueno Con la espadita Toma, toma Es que déjenme a este Déjenme a este en paz Tienen que haga su desmadrito Dale, dale Un último esfuerzo Y el portal caerá ¡Chatruénalo! No manches Ya no tengo nada De tropas Ya vieron Literalmente ya no tengo nada Nada más tengo a estos güeyes Que están disparando De lejos Creo que ya no la vamos a armar ¿Eh? O no sé ¿Me los llevo? No, me los llevo Cuatro Un golpe más Vamos Ahí está ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Volaron! Que han volado En mil pedacitos Uy, explotaron Con ganas Pues sí estuvo difícil Y eso que es La nivel mediano ¡Venga, Natchi! ¡Bienvenida! Van llegando Cuando acabamos De ganar La partida De 30 minutos Va llegando Cuando ganamos La partida De 30 minutos La horda del bastión Parece más agitada De lo normal El irrompible Está furioso La horda del bastión Redoblará sus esfuerzos Para evitar el castigo ¡Venga, Natchi! Muchas gracias A ver, ya puse los sonidos Pero no se escuchan nada ¿Eh? No se escuchan nada Ya no entiendo nada ¿Eh? Pero bienvenida Bienvenida Muchas A ver, ¿qué es esto? Aquí hay otra horda Aquí La horda de cacería Esta es nueva ¿Eh? Bueno Lo que creo que vamos a hacer Es que vamos a ir para acá Y vamos a ir A la última horda De cacería Y nos vamos ¿Eh? Estoy muy contento Oye, Morán ¿Quieres entrar a mi mundo? ¿O quieres que yo entre El tuyo? ¿Quieres que yo entre El tuyo? ¿O tú entras al mío? ¿Puedo invitar Aquí a alguien? De hecho Creo que ya ni estás En línea ¿Verdad? Ya lo apagué Checho Yo bien seguro De que no Ahorita invito A Morán Ahorita invito A Morán No te preocupes ¿Quieres jugar conmigo Y Morán? Checho Yo sí tengo vida Ya lo apagué Infiedra Ah, este era el de infiedra El que había ahí Bueno, vamos a poner El de infiedra Y alcanzamos a hacer otro Este no Ah, vale 200 Vale Es que se hizo tardecito Pero jugamos a la próxima Ok Ya nada más Voy a ir a hacer uno último Y me largo Me largo Me voy Los aliados Este ya está Redstone ya Diamantes Este no lo tengo Este lo puedo poner Este lo podemos poner aquí ¿De diamantes? No Ah, no Este no es No, no, no Es este De diamantes Ahí está ¿Ya curaste tus golems? No Pero Mejor a recoger diamantes Ya puedo recoger diamantes Encontraste un nuevo recurso De momento Pensé que estaban despidiéndose La verdad que sí Pero Ayer me quedé dormida Aprendiste diamantes Ok Diamantes Ok, vamos a ver los diamantes Ok Muy bien Agarramos diamantes El diamante Se puede usar para generar esqueletos Los depositos de diamantes Se pueden encontrar en la tundra Con hombres escarpadas Ok Curar infiedra Ah, para construir cosas dentro Recoger todo Reune todos los recursos De pequeña Ok, vale Bueno Vamos a ir nada más A la última parte Eh, ya no hay nada La horda cacería Vamos a ir a una horda pequeña Porque me quedé con las ganas De probar estos cabezones Bien, bien Y vamos a buscar un portal Para curarlos Y ya aquí lo dejamos Aquí lo dejamos 100% Ayer me quedé dormida Jaja Ni porque pasé rápido Gritando tu nombre Jaja 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 No, es que ya estaba dormida Ya no escuchaba, eh Ese te sirve para los que no les dormimos Más cerca de los bastiones Sí, eso sí Mira, aquí tenemos cierro Si es que podemos poner Cierro Podemos agarrar Piedra también Piedra también Piedra también Madera Ok Redstone La redstone no sé La que hay de este La redstone hay que buscar bien bien Donde encontrarla Porque no he encontrado mucha que digamos Redstone hay muy poca Y diamantes Solo tengo 25 Ok Vamos para este lado Vamos a la última pelea Y aquí la verdad Yo creo que va a estar Su madre Es aquí, ¿no? Sí, sí, sí Se ve un poco tranquilito Lo que voy a hacer Es que voy a hacer aquí Este Vamos a hacer puros golems Piedra de afilar A ver, vamos a hacer los de piedra de afilar Aquí En ese mundo habrá megacuevas No tengo ni idea, ¿eh? Pero puede que sí Vamos a hacer estos dos Vamos a hacer estos Unos diez Ok Y de estos Si es que vamos a madrearlos Tuvimos que desconectarse Ok No, ya no quiero más tropas Creo que estamos bien Vamos a entrar por aquí Mira, aquí Sobres Oye, ese se subió Ese güey está loco De verdad Oye, no, güey Los haces garras Con estos personajes Mira ¡Oh, su madre! A ver Véngase Véngase, véngase Usted Aquí mero Es de esta Oye, la rompe con ganas Mira Eh, puedo agarrar en fiedra, ¿no? Ah, no No es sin fiedra Esa Pensé que era en fiedra A ver, vayan por eso Pobres Oye, estos a distancias Le pegan con ganas, ¿eh? Pensé que era en fiedra esto Estoy totalmente decepcionado Déjenme pasar, perros A ver, vamos a pasarnos todos Aquí nos damos de espadazo Besos y abrazos Ahí está otro Vamos a este de una vez Ahí está Dame, lo van a hacer de volada Déjame les abro la puerta A estos cabezones De una vez De una a lo que vienen, ¿eh? Ahí está Listo De nada Ah, falta esta parte Falta esta Y hay que liberar a estos también Toma No No, según yo lo que compré Era para recolectar Curar en fiedra Sí, se supone que era para curarla Pero ya no la entendí Ok Fíjate para acá Ya nada más Falta esta Y listo Ya se acabó Toma Ahí está Bien hecho Estuviste el punto de avanzar De la hora de cacería Se ven todos bonitos Parece que ya no te brillabas Oye Estos están chidos Estos manitos Ahí está Órale Órale aldeanos A jalar Estos están chidos